¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ed y bienvenidos a TheDemonGames. Bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 1 en el modo campaña. Estoy aquí con Entruchas. ¿Qué no muchachos? Pues vamos a continuar donde lo dejamos en el video anterior. Con tu permiso. Así que pues, avancemos y... ¡Troika! ¡Acabe con él! ¡Dense prisa! Créanos. 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 ¡Bien! ¿Por qué me duele tanto el video? ¡Desgraciados! ¡A la piste! Te iba a decir, ¿qué fin de partida? Sí, toda la pinche mira en mi nuca, ve. ¡A la pinche nuca! 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 ¡Suscríbete al video! ¡A la pinche nuca! ¡A la pinche nuca! ¡Ni! ¡No mueres! ¡Déjenmelo a mí! ¡Sí! El martillo del alba está desconectado. Pero me faltaba en 19 segundos. ¡Muy, mamá! ¡No lo he hecho en mis brazos! ¡Muy, Dios! ¡No lo he hecho en mis brazos! ¡Ataquen! ¡Nemesis! ¡Tengo uno! ¿Paso qué? Si le di en toda la pinche carota. No. No, 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 no. Veo a la derecha. ¡Triturarrr! ¡Oh, sí! ¡Lo veo! ¡No lo voy a ver! ¡Ahora sí que estoy furioso! ¡Parrrán! ¡La derecha! ¡Muere! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Una larva muerta! ¡Sí! Deporado. ¡BATE a sué widenos! ¿Quién sigue? ¡Ordoan! ¡Sombra! ¡Mierda! Nunca salió ¡Ese chico! ¡Enemigo! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ataquen! ¡Casi estoy contigo! ¡No mueves! ¡No mueves! ¿Estás poniendo con el de atrás? ¡No mueves! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. salir de este agujero de mierda, sin ofender. Un transporta tropas no funciona. Te dije que lo arreglaría. Escuchen, no hay tiempo. Vuelvan y asegúrense de que el transporta tropas funciona. Vamos a entrar.